Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. ¿Cómo descubrió el llamado a esta comunidad? ¿Cómo su vida religiosa? Bueno, mi nombre es Marta Liliana de la Cruz, soy de Bucaramanga, tengo 40 años, actualmente pues por gracia del Señor pues estoy desempeñando el papel de superiora, hace año y medio, muy feliz de ser pasionista, muy feliz de mi vocación. Si volviera a nacer le pediría al Señor otra vez la gracia de volver a ser pasionista, muy enamorada de mi vocación, llevo 18 años en la comunidad, llevo 18 años de estar en esta misma casa. Mi vida pues era de una joven normal, estudiaba en la universidad, trabajaba, tenía mi familia, mis papás, mis hermanos. Estuve mucho tiempo metida en muchas cosas del mundo, en las fiestas, en los bailes, en los amigos, la moda, bueno, lo normal de un joven, ¿no? Aunque a veces, aunque a veces algunos nos metemos mucho más con el mundo. Pero bueno, bendito sea el Señor, tuve novio, estuve muy enamorada, muy, muy enamorada, hasta que de un momento a otro se me mete el Señor en la vida. Se me mete el Señor en la vida y bueno, volví otra vez a los sacramentos, a la iglesia y poco a poco el Señor me fue seduciendo, ¿no? Y hasta que, hasta que un padre me dijo que por qué no miraba la vida religiosa, porque sentía que el Señor me pedía como algo más, ¿no? Y entonces yo le decía al padre, pues que después de tener tanto mundo encima, ¿cómo el Señor me iba a llamar a mí? Si el Señor seguramente llama es a las buenas, a las puras, a las limpias, ¿no? A las que no tienen tanto mundo encima y el padre me dijo, no, vamos a empezar a buscar. Y entonces pensaba que de pronto iba a ser hacia la vida apostólica, pues porque era muy social, ¿no? Y resulta que el padre me dijo, no, miremos la vida contemplativa. Y pensé que, oh, la vida contemplativa, pero si esas son las que no hablan, las que no se ríen, las que todo el tiempo rezan. Y entonces, bueno, en obediencia al padre, dije, bueno, voy a buscar, a mirar la vida contemplativa. Y el padre me dijo, le busco o busca. Y por esos días había escuchado hablar de los pasionistas, de las monjas pasionistas. Entonces dije, ah, no, me gusta, siempre he amado el misterio de la pasión. Desde chiquita siempre me había gustado la Semana Santa y la pasión. Entonces llamé, me recibieron, vine en obediencia sin querer y llegué y me gustó. Esto es una vida muy sencilla, es una vida de trabajo, de estudio, de oración. Es una vida normal, solo que sin salir a la calle. Y bueno, y el señor me enamoró y aquí estoy por su gracia. Qué bien, hermana. Esto yo sé que alimenta mucho a quienes nos siguen, porque hay muchos que sienten el llamado, que tienen esa llama creciendo, acrecentándose, pero hay temores. Y vemos como, yo siempre digo lo mismo, cada vez que entrevisto a alguien que es un vocacionado, hay tantas historias vocacionales como vocaciones. Así es. Desde el señor se vale de muchos medios para llamarnos. Y todos estos medios conducen a un mismo fin que es el señor. Lo importante es responder, lo importante es dar el sí, lo importante es arriesgarnos, porque puede haber una frustración a futuro de que, ah, yo nunca me decidí, y eso era lo mío, lo mejor, responderle al señor, alimenta mucho. Vemos el testimonio de una hermana que lo decía, sin salir a la calle, está con la felicidad. Y además, yo estoy casi seguro que se consigue más libertad aquí. Sí, claro. Que afuera. ¿Por qué hermana no podría conseguir más libertad aquí dentro, tras estos muros, que afuera? Claro, porque aquí está el olvido de, uno muchas veces piensa que estar en la vanidad, en el mundo, estar en los mismos vicios del mundo, pues lo hacen hacer, lo hacen pensar que uno ya está hecho, que uno ya está realizado, no, que uno lo tiene todo, porque tiene el último celular, porque tiene, bueno. Pero uno llega aquí, se encuentra, con que aquí no hay celular, hay uno para toda la comunidad, con que todas comemos igual, en la casa comíamos lo que queríamos, ¿no? Y entonces, poco a poco, el irnos despojando de tantas cosas que son tan superfluas, nos hacen darnos cuenta que lo único necesario es el Señor, y que de ahí parte nuestra vida, ahí camina nuestra vida, ahí se hace nuestra vida, y ahí termina nuestra vida en el Señor. Entonces, vemos que ya tantas cosas del mundo, y sus vanidades no son, no son la felicidad del hombre. Hermana, ¿y cómo es el proceso vocacional con la comunidad? ¿Hay encuentros? ¿Ustedes sí tienen alguna promoción externa? ¿Van a algunos lugares a hacer promoción? ¿Cómo ustedes se dan a conocer? ¿Cómo ustedes hacen publicidad? Por usar un término de la comunidad. Bueno, nosotras, las más jóvenes, saben utilizar los medios de comunicación, entonces el internet, tenemos una página, el Instagram, bueno. Entonces, todo lo que son ahora los medios de comunicación, de una manera, pues, muy moderada, los utilizamos. También tenemos retiros de jóvenes, retiros para jóvenes, el último domingo de cada mes. Hacemos retiro para las jóvenes, como ayudándolas primero a formar en la fe, a que conozcan un poco al Señor, quién es el Señor, qué es la vida religiosa. Entonces, vienen jóvenes de diferentes partes, no solo de Medellín, de Bello, de muchas otras partes de aquí mismo del departamento. Vienen, pasan el día con nosotras y, bueno, poco a poco así nos vamos a dar, nos vamos dando a conocer. Ah, bueno, entonces, se sienten el llamado y, bueno, pues, aquí está un lugar en el que pueden venir a descubrir y a dar el sí. Sí, cuando quieran, cuando quieran. Muy bien, entonces, hermana, vamos ahorita a entrar en materia. Yo le invitaría a que hiciera una oración, invocar al Santo Espíritu para que nos asista, para que le asista a usted, a mí, a los televidentes, y así podamos enriquecernos espiritualmente. Bueno, entonces, en la presencia del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que venga, que se derrame en nosotros, que se haga uno con nosotros. Y que en nosotros, pues, se cumpla la palabra del Señor. Que nosotros lo que podamos, lo que hablemos en esta tarde, lo que compartamos, sea todo para honra, para gloria, y para bien de la Iglesia y bien de las almas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a hacer lectura del Evangelio, hermana. Yo le agradecería que antes de realizarlo, usted nos compartiera la cita bíblica, para que quienes nos siguen puedan buscarla en sus Sagradas Escrituras. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 39 al 45. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces la meditación va a ser algo muy chiquito, pero con mucho amor. Muy orado, pidiéndole a ella, ¿no? La llena de gracia, pues que nos ilumine, para que lo que podamos decir sea, sea pues, sirva para bien de las almas. Entonces, muchas veces a nosotros se nos ha hablado y se nos ha explicado esto de que la Santísima Virgen María fue a la montaña después de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Que fue a servir a la Santísima, a su prima Santa Isabel, perdón. Pero en esta tarde, yo quisiera que nos detuviéramos, que nos detuviéramos en este pedacito. Dice que fue a prisa a la montaña, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Nos vamos a quedar hoy solo con este pedacito, con el verbo entrar. Entró en casa. Mirando y repasando las lecturas que corresponden a ese mismo día, entonces pensaba que las mismas lecturas son como un abrebocas, ¿no? Para lo que es el Evangelio. Y entonces empieza la segunda lectura, diciéndonos que cuando Cristo entró en el mundo, ese es el verbo que vamos a utilizar en esta meditación. Entonces pensaba que la Virgen María llegó a casa de Zacarías, entró y saludó a Isabel. Y pensaba, en este tiempo de Adviento, nosotros, ¿a quiénes hemos dejado entrar a nuestra casa? ¿Quiénes vienen a nuestra casa? ¿Quiénes entran a nuestra casa? ¿Quiénes llegan a nuestra casa? ¿Nosotros, a quiénes recibimos en nuestra casa? Si se supone que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, un tiempo de alegría, un tiempo en el que nos vamos acercando a la llegada del niño, a la llegada del niño a nuestros corazones nuevamente. Entonces quería como sembrar esa inquietud, ¿no? En este tiempo de Adviento, ¿quién ha entrado? ¿Quién quisiera que entrara? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dedicado a arreglar nuestra casa, a nuestro convento, en los lugares con adornos navideños? Pero en sí no nos hemos preguntado, y dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestro propio templo interior, ¿nosotros a quién estamos dejando entrar? ¿Para qué tanto adorno? ¿Para qué las novenas? ¿Para qué los regalos? Si la preparación de nuestro templo, de nuestra casa interior, pues no siempre está como debería estar. Entonces, eso de entrar en casa, es disponernos también nosotros para este tiempo de Adviento, disponernos para la Navidad. ¿A quién deberíamos nosotros dejar entrar? Entrar sería un sinónimo para nosotros los cristianos de amor, ¿no? De recibir, de perdón, de caridad, de prontitud, de servicio, porque aquí dice con nombre propio, ¿no? Que entró en casa de Zacarías. ¿Y quién entra en el corazón de Marta Liliana en este tiempo de Adviento? ¿Quién ha entrado? ¿Quién necesitaría? ¿Quién debería entrar en el corazón de Marta Liliana? Entonces, cuando nosotros pensemos en que vamos a darle entrada en nuestro corazón al Señor en este tiempo de Adviento, vísperas de preparación a la Navidad, nosotras vamos a decir lo que hizo, vamos a decir lo que dijo Isabel, ¿no? Porque saltó en ella la criatura que tenía en su vientre. Es como si nosotros dijéramos que nuestro corazón va a saltar de alegría, porque este tiempo ha sido tiempo de disposición, ¿no? De dejar entrar la gracia, de dejar entrar a la llena de gracia para que ella misma nos lleve a Cristo, nos enseñe a Cristo. Y entonces ya podremos nosotros decir, bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque me ha regalado a Cristo. Bendito sea Dios porque he podido aprender a perdonar, o porque he podido aprender a amar, o porque he podido aprender a servir a los otros de otra manera. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso fue lo que dijo Isabel. Y seguramente que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estas u otras palabras parecidas en acción de gracias también proclamaremos. Y tiene mucho sentido, hermana, ese verbo en el que usted nos hacía referencia para iluminar todo el Evangelio. Porque la vida en la Iglesia es un continuo, un constante, un eterno entrar. El bautizo es un entrar en la gracia, es un entrar en la Iglesia. Bueno, en general los sacramentos de iniciaciones, es entrar en el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, entrar en el Padre, hacernos hijos del Padre. Por ejemplo, la muerte, que para nosotros es el encuentro con el Señor, es entrar en el Reino de los Cielos, es buscar la santidad, es entrar en el Señor, es hacer el Reino presente desde ya. Lo reino sacerdotal, la vida consagrada, es entrar en la plenitud de la entrega del Señor. Entonces, este entrar es constante en la vida del cristiano, y el cristiano debe estar siempre en un constante entrar, no en un momento, sino siempre. La hermana nos decía, por ejemplo, que si Cristo entra en mi vida, entonces el perdón. Pues el perdón es entrar en la misericordia del Señor. La reconciliación es entrar en la misericordia del Señor. Amarnos unos con otros es entrar, que nos señalaba la hermana, que en la vida cristiana es el amor, pues tiene mucho sentido. O sea, entrar en el amor es vivir en el Señor, es vivir en Dios, es estar constantemente en el Señor. Cuando Isabel ve a la madre del Señor, y exulta en su corazón, porque el Espíritu Santo ha entrado en ella, vuelve entonces a jugar el verbo entrar. El Espíritu Santo ha entrado en ella. Ella es del Espíritu Santo. El niño que está en su vientre también exulta de gozo. Está en él también entrando el Espíritu Santo. Y la Virgen María, ahorita entonces, en esta parte del Evangelio, que es un Evangelio con un gran sentido mariano, pues es la Virgen que entra al servicio. El Papa usa un término muy bonito, habla sobre la madre de la prontitud. Entonces, la Virgen que es pronta, estando ella embarazada, que perfectamente se puede quedar en casa, sentada, guardando dieta, cuidándose, ella lo que hace es ir prontamente a cuidar a su pariente, a su pariente Isabel. Ella entra en el servicio, va a servir. Y se crea esta relación amorosa, esta relación de santidad. Y es muy bonito que nosotros nos cuestionemos, la hermana también ya nos hacía mencionar esta pregunta, ¿a quién ha entrado a nuestra vida? Y ahora, ¿a la vida de quién yo he entrado? ¿Y cómo estoy entrando? Porque no necesariamente entramos a hacer el bien. Y no necesariamente la gente que entra a nosotros, bueno, no solamente la gente, los eventos en general. Ahora que tenemos los medios de comunicación, ¿cuántas cosas entran a nuestra vida por los medios de comunicación? Es una batalla. Yo recuerdo, alguna vez yo estaba en la habitación, estaba todo oscuro, y yo estaba acostado durmiendo, pero en la sala estaban viendo televisión. Entonces, otra vez estaba prendido, y en mi cuarto se veía literalmente como si hubiese una batalla afuera. Luces, 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 así como ustedes han visto en las películas, cuando hay guerra, que están en la ventana, en la ventana se ven muchas luces, muchas luces del fuego, de la dinamita. Pues, estos medios de comunicación, esa es una batalla que está entrando a nosotros. ¿Y qué es lo que está entrando entonces? ¿Cómo nos estamos alimentando? En las amistades que tenemos, ¿cómo nos estamos alimentando? En nuestra relación con la familia, ¿qué está entrando? ¿Y cómo entro a los demás? ¿Será que estoy entrando a ser bien en una persona? ¿O estoy buscando llenarle de vicios? ¿Estoy buscando afectar su espiritualidad? ¿Destruir la gracia santificante en esta persona? ¿Estoy conduciéndola por caminos dañinos? Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante estar en ese constante entrar en el Señor. O sea, entrar en el Señor tiene una particularidad y es que usted entra para no salir. O sea, por eso es un eterno entrar. Usted entró en el Señor y se debe quedar y debe permanecer. Pero esto exige de nosotros, exige la purificación personal, exige la entrega total, existe la purificación de la mente, existe la purificación de las pasiones, es muy bonito como a lo largo de la iglesia siempre se ha tenido este principio del entrar. O sea, es que no, vea, que inclusive ahorita cuando estuvimos en el año de la fe, cuando estuvimos en todo esto, el año de la misericordia, la puerta santa. Entonces, ese sentido de entrar en la misericordia y en todas las dioses y se dispuso de templos que tuviesen una puerta, pero que significara ese entrar, que significara ese introducirnos en el Señor. Por eso la importancia de también lo que decimos, que nuestras palabras entran en los demás. Yo quisiera, yo creo que ya en alguna vez hablé sobre eso, a mí me marca mucho hablar sobre las palabras simbólicas y las palabras diabólicas. Entonces, nosotros muy a menudo hablamos del diábolo, del diablo, como un hombre satánico, ese hombre que da miedo. Pero yo quisiera, bueno, y que pueda tener ese sentido, pero lo más genuino, lo más original del diábolo es el que divide. Las palabras diabólicas son esas palabras que dividen. Por Dios, una grosería, ¿cómo no va a dividir? Claro que es una palabra diabólica. Si yo estoy echándolo más gracias a otra persona, si estoy insultándolo, ¿cómo no estoy dividiendo? Si mis palabras son chismes, ¿cómo yo no estoy dividiendo a una sociedad? Si mis palabras están llenas de odio, ¿yo cómo no estoy dividiendo a la comunidad? Ahora, si mis palabras son simbólicas, que es el perfecto antónimo diabólico, o sea, la palabra que une, entonces, por ejemplo, un discurso santo, un discurso que haga el Papa, eso cómo uno une comunidades. Vean, cuando vino el Papa a Colombia, la cantidad de gente que se congregaba a escuchar palabras simbólicas, unían, por ejemplo, e inclusive el discurso de un presidente, cuando es un discurso simbólico, es un discurso que une, un discurso que no busca robar, pues tiene que unir la comunidad. Cuando se leen estos textos de los padres fundadores, de los santos, palabras simbólicas que entran, cuando volvemos con el término, cuando volvemos con el verbo entrar, pues vienen a unir. ¿Qué palabras nosotros estamos profiriendo, estamos pronunciando que dividen? Deberíamos sentarnos alguna vez en nuestro discurso diario ¿qué tanto nuestro discurso es diabólico y qué tanto es simbólico? Y ahora, ¿yo qué tantas palabras escucho simbólicas y qué tantas palabras escucho diabólicas? Yo no quiero hacer mención aquí y decir que esta música es mala, esta es buena, pero hay que tener en cuenta la música que escuchamos, qué música es tan simbólica y qué música es tan diabólica. Uno se pone a pensar en compositores como Johann Sebastian Bach, que fue protestante, pero yo creo que si hubiese sido católico ese hombre hubiese sido canonizado y era luterano, a lo mejor nació en Alemania en una cultura luterana, fue en la cultura en la que se formó, pero cuando él compuso la pasión de Mateo, lloraba componiéndola, lloraba, o sea, estaba lleno del espíritu y esa composición entra en nosotros y si ustedes la escuchan, no hay duda que nos está entrando un discurso simbólico que nos lleva a la pasión. A propósito de los pasionistas, no, a propósito. Hermana, se nos ha agotado el tiempo, le agradecemos profundamente por compartirnos ese mensaje, por ilustrar a quienes nos siguen, por ilustrarme a mí. Esto nos sirve para hacer cada día mejores cristianos, que es el propósito del programa, es el propósito de la oración de la hermana, es el propósito de las comunidades religiosas, hacerlos mejores cristianos y ser mejores cristianos es entrar cada día en el misterio de Cristo. Mil y mil gracias, hermana. Dios le pague. Muchas gracias. Que el Señor lo bendiga. Hasta luego. Llego Navidad, Llego Navidad, ¡Qué alegría hay en mi corazón! Para darnos paz y felicidad, para que cambiemos nuestra realidad. Qué pena tristeza me da, que los siglos pasando están, pero aún no hemos aprendido tu valiosa y gran lección. Inicia nuestro mundo, para enseñarnos a amar, pero Dios me da todavía en nuestro corazón. No quiero ver nunca más a un niño llorar, que no le falte un juguete ni lechecita pa' tomar. Que puedo tener un hogar y un saquito pa' abrigar, que salud y educación le podamos brindar. Llego Navidad, Llego Navidad, ¡Qué alegría hay en mi corazón! Para darnos paz y felicidad, para que cambiemos nuestra realidad. No quiero ver nunca más a un niño llorar, que no le falte un juguete ni lechecita pa' tomar. Que puedo tener un hogar y un saquito pa' abrigar, que salud y educación le podamos brindar. Llego Navidad, Llego Navidad, ¡Qué alegría hay en mi corazón! Para darnos paz y felicidad, para que cambiemos nuestra realidad. Llego Navidad, Llego Navidad, Llego Navidad, ¡Qué alegría hay en mi corazón! Para darnos paz y felicidad, para que cambiemos nuestra realidad. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva, deja que sea... Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. ¡Gracias!